3.000 alumnos de infantil y primaria han iniciado este martes sus clases en los 10 colegios repartidos por el municipio de San Roque. Durante los meses de vacaciones de verano, operarios municipales han realizado diversos trabajos en los centros para tenerlo todo listo para esta jornada. La nota negativa ha sido la instalación por parte de la Junta de Andalucía de un módulo prefabricado en el Colegio San Bernardo, aunque el Ayuntamiento ha ofrecido un local alternativo. Autoridades municipales han realizado durante la mañana visitas a varios de los colegios sanroqueños. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente alcalde delegada de Educación Belén Jiménez visitaron los colegios Santa María Coronada, en San Roque Casco y San Bernardo, en Estación. Mientras que Jiménez se desplazó a varios centros acompañada de otros miembros del equipo de gobierno como la concejal María del Mar Collado y David Ramos, los tenientes de alcalde Juan Manuel Ordóñez, Óscar Ledesma y Mercedes Serrano. La delegada de Educación Belén Jiménez ha expresado que desde la Delegación de Educación se inicia el curso escolar con los deberes hechos a falta de detalles que van a ir puliendo a lo largo del curso. La Edil ha aclarado que la puesta en marcha del curso ha sido posible gracias a los trabajadores que han podido contratar desde el mismo Ayuntamiento, con la subvención que solicitaron en su día a la Junta antes del cambio de gobierno. Recordó además que en febrero solicitaron una reunión desde la Delegación de Educación de San Roque para visitar los centros educativos del municipio y que así conozcan la situación de los edificios que rondan los 50 años de antigüedad y que por mucho mantenimiento que el Ayuntamiento de San Roque les dé está totalmente insuficiente, pues está hablando de obras de gran envergadura. Haciendo una revisión por todos los centros, aunque anteriormente desde la Delegación de Educación hemos ido visitándolos durante todos los días a diario para ver que todo estaba en perfecto estado una vez que iniciaran el curso escolar los más pequeños. Hoy es el día grande de los niños de infantil y de primaria, entran por primera vez para iniciar el curso 2019-2020, un día importante para ellos, para sus familias y para el propio profesorado. Por parte nuestra creo que iniciamos el curso con los deberes hechos, a falta de detalles que vamos a ir realizando durante el curso escolar 2019-2020, gracias a que tuvimos la ayuda, la incorporación de todos los trabajadores que hemos podido contratar desde el propio Ayuntamiento con la subvención que solicitamos en su día a la Junta de Andalucía y que nos habían aceptado antes del famoso 2 de diciembre, que se ha puesto uno de los últimos ayuntamientos en funcionamiento por diversos temas, no evidentemente por el ayuntamiento, por el propio ayuntamiento, pero bueno, a día de hoy los tenemos, hemos podido realizar los diferentes trabajos que teníamos atrasados, como de fontanería, de poder cambiar todas las luces de emergencia de los centros educativos, pintura, aunque ya digo, hay algunos flecos que todavía tenemos que terminar de realizar, pero en conjunto venimos preparados para el inicio del curso escolar. No es así por parte de la Junta de Andalucía, recordar a la Junta de Andalucía de que se solicitó en febrero una reunión desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque para mantener una reunión y que pudieran ver sobre todo y hacer una visita por los centros educativos del municipio. Una visita que es muy necesaria, puesto que hay temas que son importantes, tenemos que tener en cuenta que los centros educativos del municipio rondan sobre los 50 años de antigüedad, que por mucho mantenimiento que el ayuntamiento de San Roque y muchas partidas presupuestarias que año tras año hayamos aumentado, es insuficiente, puesto que estamos hablando de obras que no es mantenimiento, sino que son obras de envergadura. Desde aquí, tenderle la mano a la Junta de Andalucía para que vengan, visiten los centros educativos siempre de la mano mía, como Delegada de Educación del municipio de San Roque, y que apuesten, por favor, por los edificios educativos del municipio de San Roque, que están dejados de la mano de Dios por parte de la Junta ahora mismo y que lo que necesitamos es que se adapten a las necesidades de cada centro. Y, sobre todo, que vengan a verlo, que no es cuestión solamente de la cantidad de documentación que desde la Delegación de Educación hemos ido tramitando desde los propios centros educativos igualmente y nosotros apoyándolos a ellos, y que es cuestión de que vengan y vean con sus propios ojos las diferentes actuaciones que es urgente que se hagan en los centros educativos. Ruiz Bois destacó que este martes inician el curso escolar en el municipio unos 3.000 alumnos y que todo está preparado para acogerlos en los 10 centros, ya que por parte de la Delegación de Educación del Ayuntamiento se han realizado diferentes actuaciones para sanear y preparar las clases. El alcalde apuntó una queja respecto al aula prefabricada nueva en el Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque. Casi 3.000 alumnos repartidos entre casi los 2.000 que supera la educación primaria, los casi 1.000 del segundo ciclo de infantil y todo preparado en los 10 centros que tenemos en el municipio de San Roque con distintas actuaciones que se han realizado por parte del Ayuntamiento de San Roque, por parte de la Delegación de Educación, para seguir saneando y preparando los centros educativos con pintado de clase, con algunas atenciones en diversos patios y todo para que ahora tengan todo ese esfuerzo los pequeños para que puedan seguir superando las distintas actividades que tienen programadas en este nuevo curso. Un curso, como digo, con casi 3.000 alumnos en los 10 centros de primaria que tiene el municipio de San Roque y donde tienen ahora a disposición también nuevas líneas de becas por parte de la Delegación de Educación, en este caso para los alumnos de infantil, becas para todos los alumnos con mayores dificultades económicas en sus casas, en sus familias y también una segunda línea de becas que en este caso no es tan veterana como la primera de infantil sino que sacamos el año pasado, para los alumnos de primaria también una beca que venga a sumarse a esa entrega de libros gratuitos del programa de la Junta de Andalucía. En definitiva, dos actuaciones, dos inversiones que superan más de 35.000 euros en la suma de estas dos líneas de becas, además de que tenemos preparadas otras becas para otros ciclos formativos, para otros bachilleres que haremos la próxima semana. Y por último, en este caso, una queja y es con respecto a la Junta de Andalucía. El nuevo gobierno que en lugar de preparar los centros educativos en función de las distintas líneas que hay en el municipio, en función del número de alumnos, como digo, de casi 3.000, tenemos desgraciadamente, en lugar de restarnos aulas prefabricadas, tenemos una nueva aula prefabricada, en este caso en el centro San Bernardo, en la estación de San Roque, donde hay una nueva línea, en este caso en alumnos de tres años. Allí, en este caso, nos ha afectado esa menor natalidad que hay en otros muchos puntos de nuestra comunidad. En San Roque es un municipio que sigue creciendo, que tenemos cada vez mayor número de habitantes, que tenemos, por tanto, un número de alumnos muy similar al de los últimos años y, por tanto, con ese objetivo de tener una línea más en el centro de la estación y como no se ha previsto en estos últimos, pues yo diría, 8 o 9 meses, después de que el ayuntamiento haya puesto a disposición un antiguo edificio de una guardería para ir al cine, definitivamente la Junta de Andalucía ha previsto, no solo para este curso, sino incluso para el curso que viene, el contar con una aula prefabricada. Espero que esta no sea la solución, que impere en este nuevo sistema educativo, del nuevo gobierno que se autodenomina del cambio y que sí que tengamos las mejores condiciones para que todos los vecinos de San Roque y todos los alumnos de primaria y todos los alumnos de infantil estén siempre en las mejores condiciones, con centros educativos adecuados para prestar el mejor servicio a toda la comunidad educativa.